Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro nuevo videito más, nos hemos venido a Lutz, es tipo un parque donde hay diferentes actividades y lo que me ha llamado la atención es irme a montar a esos carritos y cuesta 35 que sales los 5 minutos, viene siendo como 5 dólares, 5 minutos, entonces nosotros nos vamos a subir, vamos a pagar como 10 dólares, porque Luis tiene que grabarme, entonces vamos a pedir un carrito de 2 y mejor, si no hay mucho, mira, bien, ya se van a subir, así que ahorita vamos a ir a comprar los tickets, si te gusta este video recuerda dejar tu like, suscríbete si eres nuevo adentro, video, vive la vida, no, parece que sí, son más pequeñitos, la pista aquí como es, es más grande, así que yo nunca, bueno, nunca he manejado gente, no sé, vamos a ver si no nos vamos a hacer leña Luis, vamos a pagar 35 que sales por persona, así que ahorita nos vamos a pagar y nos vamos a subir, lo que está chivo, me llamó la atención, fíjate, está chivo, pero es de meterle la pata para que te abunden las vueltas, eso dice que la gente maneja rápido, confías en mí, no, pero, ni modo, ni modo, así que vamos quietos, estrellados, ya, ya valió chorizo, así que vamos a pedir dos tickets para eso, aquí metimos el piso, y se vayan, se vayan, se vayan, ¿qué cuestan los carritos? 35 que sales por persona, por persona, denme dos, serían 70 pesos, ¿cuánto es lo más que pasan los carritos? ¿cuántas veces? 5 minutos, 5 minutos, ¿y de velocidad? sí, tienen velocidad, sí, cíjala, sí, cíjala, es de 12 que no tengo seducidos, espérame, me voy progaciendo, se lo acaba del señor, mami, qué haces, chifín, andas más, 40 ¿A dónde? ¿Cuál es? Ah Gracias Es que cuesta, cuesta la verdad A mí me cuesta un montón Van y yo le necesito a guardar el piso Aquí lo vamos a echar Ahorita se están cubriendo Vamos, vamos Yo la voy a agarrar de dos Si no esperamos de dos Si no esperamos Uy, casi hizo cola Ah, mirá cómo está Hay cola ya Ya hay cola, no sé a qué agarramos ahorita Fíjate Ya se llenaron, si hay de uno Pero la gracia es que Luis vaya a la parmilla Y me vaya grabando, vamos a hacer cola Porque si no, nos lo van a quitar Ya no hay de dos, para rápido se mueran Pero, ¿confías en mí? Sí, confío en dos Sí, confío en dos Bueno, vas a o si meteré la pata Sí, le voy a meter la pata Y vamos a morirnos, vamos a morirnos a la pata Sí, vamos a hacernos leyes Vamos a hacernos leyes Tiene casita de dos personas ¿Carro doble? Sí, doble No, cajeron Carro doble no tenemos ahorita Ah, pues nos vamos a esperar Nos vamos a esperar ya, el próximo ¿Gracias? ¿5 minutos o sí? Sí, está bien Gracias Vamos a ver Ahí nos vamos a ganar ¡Bien! ¡Bien! Eh... Ahí en el Sabor no hay parquejas así No, no hay nada Lutz, se llama Lutz Esto sí me llamó la atención Allá hay volados de patines Está chivo ¿Qué les voy a enseñar? Pero lo malo es que hay demasiada música Y ahí sí no podemos... Oílo, oílo, oílo Váyan Luis apúrense en la pista ¿Qué está? Métale la pata La papa, la papa, la papa Vaya la papa, la papa Tres por el dólar la papa Tres por la papa La papa, la papa, la papa, la soloma La papa, la papa, la soloma ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y la chance de decir la papa? Ah... Cabal le voy a decir ahí que... Vaya la papa, la papa, la papa Y se está poniendo oscuro Sí, ya se pone oscuro Miren, yo veo que andan como chinitos No sé de dónde vendrán Hay gente de turismo aquí Sí, mira, vamos a enfocar para que vean Watches Mira, así quiero andar en la piel con el pelo Mira Ah, ya está Así lo quiero a las 10 Le voy a recortar aquí, mira Luis Y le voy a hacer la colita Se va bien bien chivo Mira, así no van a dar ya vas a ver Yo le voy a hacer una mitoma pero hay un choque Va a salir un choque ahí, mira No, es que si, como hay bastante Y ese ahí, fueron a chocar Ay no Luis, yo creo que nos van a ir a chocar Son demasiado Es que van demasiado rápido. Mira, mira. Mira, siento que van demasiado rápido. Es que si no, no te abundan los 5 minutos. Ah, bueno. Si vos vas a... Yo voy a... Yo, o sea... La única vez que me monté al buggy. Va pudiste. Va, pude. Pero acuérdate que esa tienes que meterle la chancleta para que te abundan los 5 minutos. ¿Toparlo? ¡Toparlo! ¿Está bueno? Sí, está bueno. Está chivo. Vamos a ver qué tal. Sí, vamos. Espero que les guste. Vamos a andar haciendo videos variados de aquí de Guate. Será algo diferente. Es algo diferente de venir a hacer. A enseñar parques de atracciones. Ir a diferentes lugares. Ojalá podamos ir allá. ¿Cómo se llama? Al zoológico. A ver si podemos ir. Y eso sí me ha llamado la atención. Les voy a enseñar los volados de patinas. Pero como les digo, va. En patinas hay mucha música. No porque sería bueno de patinar. Hacerte pija ahí adentro. Fíjate. Pero... No sé si tal vez pudiendo hablar Luis. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Tengo miedo Luis. Voy a abrir. La pesta a la pata. La pesta a la pata. La auto pesta. A la verni. Si. Ya ahorita se están parqueando. Nosotros vamos a agarrar el de doble. pues si porque si no no va a poder Luis vamos a darle pero lo bueno es que ahorita van a haber poquitos no vamos a mucho a chocar no van a haber mucho ahorita si había bastante ay que chivo esta bien nunca me he montado a eso algo nuevo y diferente al canal siempre va esta menos de 1.30 no paga no, cuando van acompañado pues si, por eso si va uno doble pero como yo mido los 1.50 ya vale chorizo porque ahí te están midiendo mira enseñar quiero ver si me di 1.50 es verdad oye ya saben mi estatura y eso que ando no, yo creo que es menos porque mira los acuerdos me suben 2 centímetros ajá, está bien mira a ver buenas medidas de bioseguridad eso me llega fíjate que no cualquiera lo está haciendo normalmente ya los ocupan y normalmente no lo hacen eso mamona vamos 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 a ver esperar para que los canines bueno ahorita van a ver poquitos ya ya a ver gracias gracias a usted hoy diga la pista hoy sí ay no estoy nerviosa vos yo sé que no es la gran cosa pero ajá qué bueno que no hay mucho no hay mucho pero sentate vos ahí mira a ver si te cabe va yo mami ma va va a salir va a salir si va aquí va Aquí va por aquí por aquí por aquí otro um ah va miren aquí ya están y también ay 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 del turó por favor ¿negro? No, vamos a la albergue entonces, vos. Este es el acelerador y el otro es el freno. Y vos decías de que me ibas a quedar. Es verdad. Lo bueno es que hay poquitos ahorita, no hay muchos. Tengo miedo. Tengo miedo. A un lado va a decir que me ibas a quedar. Sí, en los otros lados. Este es el freno y el verde el acelerador. Bien. Sí, salimos. Tengo miedo. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? Por favor. Miren. Acelerando. Acelerando. Ahora vean. De color verde. Exacto. Dale, ve. ¡Ay, huevo! ¿Qué tal es eso? Para que nos abunden. Esperate. Es que está duro por eso. Dale. Y dale contra el muro. Suave. Que ya está atravesando. Dejando a los rivales atrás. A la competencia. ¡Ay, huevo! ¡Eso, mamona! ¡Eso! ¡Eso, mamona! Agarrate, Luis. ¡Ay! Buena. ¿Eso es todo lo que topa? No. Faltan bajando. ¡Bravo que salen estas hondas! Sí. ¡Ay, huevo! ¡Ey! ¡Esa vuelta vos! ¡Ey! Sentí que me iba a caer. ¡Ay, huevo! Que sigas despacio. No aprovechas el tiempo. No aprovechas el tiempo. Y está duro, fíjate. ¿Neta? Sí. Bueno, te ya dejamos a todos. Venga. Lo bueno es que estamos solos. Sí. Ajá. Es verdad. ¿Y ustedes? ¿Ustedes no sabían eso? No sabías eso. Ni yo me la sabía. ¿Torreta? ¡Torreta, ayú! ¡Rapid Furioso! ¡Rapid Furioso! ¡Ay! ¡Eso! Vale, vale. Gracias. ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué estábamos ya encima? ¡Uuuh! ¡Pero seguro estaba! ¡Ay, sí! Está bien, me gustó! ¡Fórmula 1! ¡A huevo! ¡Sasca! ¡Pero seguro! ¿Dejando la competencia a mí también? ¡Ahhh! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está chingando bien, ¿vergo? Ah, pues sí. Esa queda así que puedo manejar. Ah, huevo. Vamos a pasar bien. ¿La competencia? ¡Ahhh! ¡Qué pedo, pues! Esta, vamos, vamos a llevar esta siempre. ¡Vale, dale, dale! Me toca esta vuelta para esta vaina. Si no, no te abunda. Ah, huevo. Si no, no te abunda. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí. Una nueva experiencia. Nueva experiencia en Guatemala. A huevo. Gracias a nuestro amigo Pedro que nos trajo. Si, gracias a Pedro que nos trajo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pues sí, que nos abunden. Que agresiva andamos. Que nos abunden. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Eso mamona? Eso no. ¿De llega? Ay, gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. Deja que pueda manejar por favor. si mi tazaca mi segunda vez manejándose si mi tazaca escucha esta onda si así se siente esto eso mamona esto esto en serio ¿cómo te digo? a lo huevo torrente ya nos vamos a sobreportar otra vez mira a lo huevo no pues esta lo que se siente es un calmador si pues si porque tanto si estaba gente loca venga 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 esta vuelta como te la chingas de ver? nooo hay locura hasta chida la llanta viste? hasta chida la llanta viste? ya sacas el frio si ya se acabó en la cora ya se acabó en la cora vamos a meter la pata aquí última vuelta hoy vamos a hacer la chica y vamos a dar puertas? si esta bueno me gustaron esta bueno la venta viste dos para poder peñitar ya se acabó ya se acabó no viste tan rápido otra vuelta otra 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 mira mira como voy a parquear guachá 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 mirá mira mirá mira hasta que ingresa el último, por favor, permanece el metado ¡Cela! ¿Qué onda? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque hoy sí le metí la pata Le metí la pata Me gustó Sí, está bien chiva Está bien, está bien Me gustó Ey, pero bien, di la vuelta, pa' ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Nada que despacio! ¡Ajá! ¡Hasta si me iba a ir! ¡Pato que no tenga carro! ¡Va a ser rápido, por Dios! Bueno, le voy a meter la pata ¡Vuela! A vos apenas entraste a enseñar Sí, mira, como yo aquí Sí, para un niño Sí, para un niño También yo me vine para grabar la cepa Ajá, porque de nada servía que Luis fuera no iba a grabar Yo te grababa allá afuera y vos adentro Ajá No sirve de nada No sirve de nada Ya usé la cora Vamos ¡Ay! Se acabó la cepa ¡Ay! ¡Levanta el niño Luisito! ¡Ay, ay, ay! ¡Avista, avista! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo te pareció? Me gustó cómo manejaste ¡Excelente! ¡Bien! Vaya, usted si llegó a este momento califiquenme del 1 al 10 ¿Qué tal me pareció? Porque si, del Puggy no he vuelto a agarrar un carro, Balú ¿Y esto? ¿Aquí le metiste más que al Puggy? Sí, aquí sí le metí la pata Y había más vueltas y ahí era como más esto Más pelado Sí ¿Cómo fue tu experiencia en los cajitos? Estuvo bien Me gustó En El Salvador hay pero creo que no son iguales Son más pequeños Sí, creo que son más pequeños y no creo que deben de jalar así Bueno, no sé la verdad porque nunca me subí a uno de esos Sí, creo que hay en Galicia En el parque clásico Oh, no, yo creo que esos son de pedalear No, son de así de También de acelerar Sí, de acelerar Bueno, pero nosotros nos encontramos en Loops No sé si lo dije bien Aquí en Guatemala Aquí en Guatemala un video diferente Espero les haya gustado Ay, hasta me quedé sin garganta Es que si en las vueltas se sentía bien perromba Y tú que nos está viendo ahorita a tirarnos a estos lugares Es Pedro Es el de Pedro Gracias Pedro Gracias Buena onda Allá sabe Allá está con nosotros Nos anda enseñando Nos anda enseñando Sí, porque nosotros Se ha tomado el tiempo de enseñarnos Sí, se ha tomado Y no cualquiera lo hace No, no cualquiera lo hace Así que gracias a Pedro Estamos aquí en Loops Conociendo Lástima Que allá está muy oscuro Y la música No, porque me hubiera gustado ocupar los patines Y danos pija Porque ya tengo un pijo De no subirme en patines Yo te ocupaba pero de línea Yo también Yo los ocupé Pero la cosa es que como por el tiempo Se olvida Y ojalá que no nos vaya a caer el percazo de agua No llueve No llueve No llueve Tiempo de compruta 35 Vale 5 minutos 5 minutos 5 minutos En los carros está bien vergonz Y no, dígate que Por lo que escuché Solo gente extranjera andamos Sí Por lo que escuché ¿Dónde es que estamos ubicados? Siempre en carretera de El Salvador En el sector de San José Pinula Estamos siempre en la carretera de El Salvador En San José Pinula Aquí se encuentra Luz Por si ustedes vienen a Guatemala Y quieren venir a hacer ese truco Sí No importa si usted está viejo O sea, está viejo No importa, no importa La cosa es disfrutar Y ahí había boliche también Pero por lo mismo Que está oscuro Y hay mucha música Entonces nosotros terminamos este vlog Van a hacer vlogs cortos Por la música Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y adiós